Todos nos acordamos del zafarrancho que se vivió aquí en Los Ángeles el día 17 de octubre, cuando en este su programa Chisma en Vivo se dijo y se mostró claramente las imágenes cuando la reportera abre la puerta donde se encontraban los hijos de Araceli y Araceli para fotografiarlos y tomarles video. A pesar de mucho que se dijo, de lo que nos estuvieron criticando, al final su programa Chisma en Vivo tuvo la razón, mi querido Javier. Nosotros descubrimos que era María Hurtado, la reportera del Gordo y la Flaca, y esperábamos que el Gordo y la Flaca abriera el programa ese día, diciendo la verdad, sin embargo, nos mintieron a todos. Vamos a recordar. Hemos hablado con nuestra reportera María, que me dice que ella no abrió la puerta y que si ella lo hubiera hecho, nos los hubiera dicho. Terrible. Bueno, ahí lamentablemente, pues escuchamos ahí, claramente a Raúl mintiendo, no sé si porque le mintió esta reportera, que fíjense ustedes, comadres, que ella ya recibió una sanción, ya que fue suspendida. Y nosotros aquí estuvimos diciendo que el abogado, si hubiésemos sido nosotros, que nos hubiéramos tomado ese atrevimiento o cualquier otro medio... Nos hubieran demandado, Elisa. Exactamente, pero que había conflicto de intereses porque es el mismo abogado que representa precisamente... El manager de Raúl de Molinas, el mismo manager de Aracel Arámbula, por eso se arreglaron por teléfono. Pero no obstante, por miedo a este ridícules, el abogado obligó a ella a pedir una disculpa que dice, Siento mucho que su pasada visita a la ciudad de Los Ángeles no haya sido la mejor debido a los desagradables percances que tuvo, de los cuales yo, María Hurtado, vi desafortunadamente involucrada directamente en uno de ellos, por el cual le pido disculpa a usted y a su familia, afirma María Hurtado, reportera, productora del Gordo y la Flaca de hace muchísimos años. Y música de tensión, porque escuchen ustedes, reconozco que con estas lamentables situaciones debemos de aprender a no cruzar límites innecesarios, aún siendo personas públicas. Por lo anterior le ofrezco una disculpa a usted y a su familia. No era más fácil que ese mismo día que pasaron los hechos, que nos dejó a toda la prensa debatiendo como un mes, el Gordo y Lili salieran y María Hurtado sentada diciendo la verdad. ¡Qué vergüenza mentir en una cadena tan grande! Además el papelón, porque ahora se pelea con las colegas, porque claro, cada vez que hay una situación de auto, como hubo con Inel Conde hace poco, se le burlan, porque realmente fue suspendida, reemplazada por Valadez. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, porque María a mí me dijo, me destruiste la imagen, no sé. A ver, María, si tú fuiste la que hiciste mal, todavía Nelcy Carrillo... Te defendió y te... Exactamente, y fue para lo mejor porque no vio las escenas de los videos que nosotros teníamos y trató de defenderte. Y ahora te enojas porque ahora resulta que matan al mensajero. Claro, porque a la larga, todo lo que decimos, tarde o temprano, es verdad. Bueno, señoras y señores, vamos con Rocío Banquels, porque habla de, obviamente, de Luis Miguel, obviamente, y de Michelle Sala, porque es la tía abuela, ¿no? Es como... Tía abuela, exacto. La tía abuelita. Pero, ¿tiene su opinión muy concreta sobre cómo Luis Miguel siempre trató a su hija? Con Luis Miguel, éramos muy amigos, era un chico encantador, era un chico con sus problemas, su problemática no lo mostraba, pero era un muchacho conmigo, mi experiencia fue maravillosa. Le tengo un grato recuerdo de Miki, lo quiero muchísimo, y cantar con él fue un placer muy especial. Y lamenta que se haya perdido toda esta parte del crecimiento de Michelle, usted que ha estado cerca de ella. Pues sí, lo lamento, porque es chistoso, ¿no? Uno no debería de... Lo que uno vive en la niñez no lo debería de hacer, que nuestros hijos lo vivieran, pero bueno, es un patrón a seguir y pues ese... No sé qué tenga en la cabeza y pues sí duele que... No, Miki, cualquiera que se pierda el crecimiento de un hijo, no saben de lo que se está perdiendo. Sobre todo porque ya denunció, que no estaba de acuerdo que la hayan sacado en la serie, ahora que hablaba de la violencia de Génido. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo, yo no podría jamás a mi hija. Si pasó, es cosa que la ropa sucia se le va en casa, yo jamás... Pero cada cabeza es un mundo, corazón. Y Michelle tuvo la casa para salir y decir, no estoy de acuerdo y así no me gustó y no sé internamente qué pasó. Pues habla de la carencia que Miki tuvo, ¿no? También tuvo un padre muy autoritario, una falta de padre. No porque lo tengas ahí presente, quiere decir que lo tengas. No tuvo un padre amoroso, no tuvo un padre... No tuvo una familia que era lo que él soñaba y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, pues no sé por qué la gente funciona más así. Se pierden momentos, ¿no? Momentos gloriosos con tu hija, con tu hijo, ¿no? Se van para siempre. Pero fíjate, Javier, que lamentablemente Luis Miguel cayó en las estadísticas que chicos, niños que han sido maltratados, pues dan exactamente lo mismo cuando ya tienen a sus familias y esto se lo está perdiendo Luis Miguel. Y todavía, Javier, podría recapacitar, porque vienen años muy buenos. Michelle tiene 31 años. Si en algún momento encuentra una pareja, nietos, los hijos de Araceli... ¿Y quién va a cuidar a Luis Miguel? Porque Luis Miguel en algún momento se va a quedar ya chueco con tanto whisky, tanta viagra. Y todavía los hijos de Araceli están muy pequeños. Todavía podría recuperar el tiempo, pero hay gente que vivió eso y no puede dar más. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!